hola a todos y bienvenidos aquí estamos en un nuevo vídeo de Hearthstone y han abierto la nueva ala del núcleo de magma en varias aventuras normal vale núcleo de magma vale entreplaza actuar con Ragnarok el señor del fuego vale eeeh bueno vamos a empezar con este es uno de los tenientes de Ragnarok, ya estás cerca ya estás cerca este padre es elemental de magma y sus curafuegos forman el comité de bienvenida al núcleo de magma vale que habilidad tiene? eeeh no daña a todos los enemigos vale vamos a darle vamos a jugar ala gulda contra gar te voy a dejar de piedra tu alma será mía te haré pedazos joder joder por el momento yo creo que raro 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 No pueden morir todos a la vez, porque si no me van a hacer un porrón de daño. Ten cuidado con esas cosas rocosas, ¿quieres? ¡Listo! ¡Halo! Vale, pues no es lo mejor handlock por aquí, necesitamos jugar más rápido que handlock, vale, vamos a jugar, ehm, su. Ir matándolos poco a poco. ¡Guldan contra Gar! Te voy a dejar de piedra. ¡Tu alma será mía! ¡Te haré pedazos! ¡Majma! 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 ¡Listo! Vale, a ver... Mi escudo con arcos Procura no explotar Aún tienes que deshacerte de un señor elemental Vamos allá ¿Alguien necesita un manitas? Bueno, y estos son los 3 Listo Vale Por Ciudad Manita ¡Alto, no! Me gusta Como trabajas Dos, siete Claro Bien ¿Quién se atreve a invocar? Bien, demasiado fácil ¡Alto, no! Por Ciudad Manita A la brecha Doblín sin domos El señor del fuego llama Joder Joder No vamos a ir Yo arreglo lo que sé Soy señor Pero pego a la brecha Por Ciudad Manita Por Ciudad Manita Listo para lanzar ¡Para la brecha! Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No vamos a pasarlo! ¡Qué va! ¡Mierda para mí! ¡No! ¡Por un poco! ¡Se ha quedado un pelo! ¡Vamos a verlo! ¡Guldan contra Gar! ¡Voy a dejarte piedra! ¡Tu alma será mía! ¡Te haré pedazos! ¡Mama! ¡No! ¡Ten cuidado con esas cosas rocosas! ¿Quieres? ¡Qué bien! ¡No! 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 Ahora viene un montón de daño aquí No, no. ¿Alguien ha pedido una bomba? ¿En serio? ¿En serio? Joder. ¿A eso llamas arma? ¡Ah! Poblincino, ¿quién se atreve a invocarme? ¡A la brecha! ¡A la brecha! ¡No! ¡Emociono, Joaquín! ¡A la brecha! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡La brecha se lo va a hacer! ¡Mierda! Si estaba... Pero ya vamos a matar los cojones. Parezco leonillo a él otra vez. Bueno... ¡Guldan! ¡Contra! ¡Gaar! Te voy a dejar de piedra. ¡Tu alma será mía! Te haré pedazos. ¡Mmm! 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 Ten cuidado con esas cosas o cosas quieres. Podría jugármela a ver si me dan viento furioso. No. Procura no explotar. Aún tienes que deshacerte de un señor elemental. ¡Vamos allá! Adelante, hermosa banda. Y escudo por Argus. Me encuentro, man. A ver ahora. Vale. Hijo de puta. Buena brecha. ¿Alguien necesita un manitas? Estoy listo. Me gusta. Contrabajas, ¿sabes? ¿Alguien ha pedido una bomba? No, no. Caño perfecta la bomba. No, no. 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 ¡Manita! ¡Activando! ¡Portales abiertos! ¡Me encuentro mal! ¡Vamos! ¡Qué maldito! ¡Ay no! Vamos a cambiar un poco de estrategia. Qué cabrón. Te haré pedazos. Magma. Listo. Ten cuidado con esas cosas o cosas que quieres. Listo. Hay procura y no explotar. Aún tienes que deshacerte de un señor elemental. Vamos ahora y dos luego. Está bien. Y esto. Listo. No. 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 Me gusta ver cómo trabajas, ¿sabes? Cúbrete de llamas. Cuentamos muchos equipos. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Ahí, bien. No. 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 Dios te consumirá ¡Arde! Que hijo de puta Vamos a ver Que nos toca Ah, el aire libre Un robo en la carta Un robo en la carta Listo Ya Déjame gritar Guardamos muchos secretos ¿Algún problema? Cabrón Vale Cuatro manás Eh... Propaid Y... No más No se Sí Ah mire Quiero que me has copiado Cinco... Es... Necesario... ¿Qué dice? Durante el turno de Heddon, influye 5 daño a todas tus cosas. Durante el turno de Heddon, influye 5 daño a todas tus cosas. No sé lo que es eso. No sé si liberarme de él o no. Vale, vamos a verlo. Ah, sí. Debería liberarme de él. Bien. Dolor de tripa. Y otro más. Vale. Ahora me pongo manos a la obra. Dolor de tripa. Yo les enseñaré. ¡Les enseñaré a todos! Vale. Sirvo al Señor del Fuego. Bien. Carta. Cuatro, siete, once. Muy bueno. No tengo suficiente. No tengo suficiente. No tengo suficiente. No, no da igual. No, no da igual. Porque he perdido. Mierda, joder. Mierda. Qué manco. Qué manco. Tío. Qué manco. Qué manco. Qué manco. ¿Podemos quitarnos esto de momento? A ver si nos agarramos 5 de daño. ¡Listo! ¡Qué bueno esa carta de chato de lava! ¡El Señor del Fuego llama! ¡Regalos para todos! A ver si nos toca. Bueno. No está mal. Vale. 5. A ver. Vamos a cargarlo. ¡Guardamos muchos secretos! Vale. Ya empieza con los gigantes. Cuatro. 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 ¡Ahora me pongo manos a la obra! Vale. Vale. Voy a ir por ahí. Y... ¡Yo les enseñaré! ¡Les enseñaré a todos! Vale. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Vale. Vale. Perfecto. Hemos ganado, se supone. Vale, pues nada. Va de casa. Obtiene más o menos el señor Drago en tu mano. Vale, eso está bien. El núcleo de magma es mi territorio. Se aplastaré, incerto. Solo el mayordomo Executus puede invocar al Señor del Fuego. Serás capaz de persuadirlo para que lo haga. Yo creo que ya está invocado, pero bueno. No hemos mirado que hacía. Enrique ha hecho daño a un enemigo aleatorio. Uff. Vamos a probar con un mago que nos está yendo bien este autor. A ver si conseguimos hacer que vaya bien. ¿No? Jaina contra mayordomo Executus. El esbirro más leal de Ragnaros. Veamos si podemos obligarlo a invocar al Señor del Fuego. Nadie puede desafiar a la Llama Eterna. Tú lo has querido. Míralo aquí. Perseguidlo. Vale. ¿Tengo que ganar a Espía Ragnaros? ¿O cómo va? Listo. C'mon el Ragnaros. Pon expenses. Mátimos. FFirement. Juan. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego llama! No lo habíamos acabado antes ¡Fuego llama! ¡Fuego llama! ¡La luz no discrimina! ¡Incensados! ¡Bah, es el loro! ¡Por el majordomo! ¡El fuego de Ragnarok! ¡Insensatos! ¡Listo! ¡Contemplad a Ragnaros, el que ya era anciano cuando el mundo aún era joven! ¡Mortal! ¡Te atreves a entrar en mis dominios! ¡Dévelo! ¡Un día seré como tú! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Más vale que Ragnaros se maten a nuestros dos! ¡No! ¡Ragnaros! ¡No! ¡Ragnaros! ¡Ay! ¡Hijo de puta! No ha ido muy mal, pero... ¡Puedo ir mejor! ¡Haina! ¡Contra! ¡Mayordomo! ¡Executus! ¡Nadie puede desafiar a la Llama Eterna! ¡Tú lo has querido! ¡Perser! 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 suele ser legendarias como el portal. El señor del juego llama. Qué bien, gracias. Qué bueno esta carta. Y no. F*** ¡Joder! Vamos a ver. Vale, ya empezamos. Joder, pero ¿cuántos tiene? ¿Cuatro? ¿En serio? ¿Cinco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puede ser. Cinco gigantes de magma. Cinco gigantes de magma, tío. Este por ahí. Cinco gigantes de magma. Yo lo flipo. Jaina contra Mayordomo Executus. Nadie puede desafiar a la Llama Eterna. Tú lo has querido. Perseguidlo. Ahora me pongo menos a la obra. Pobre el mayordomo. Yo les enseñaré. Les enseñaré a todos. Un día seré como tú. Ya empezamos. Ahora me pongo manos a la obra Me voy a acabar con el Bueno, en serio Yo les enseñaré Les enseñaré a todo Les enseñaré a todo ¡Listo! ¡Contemplad a Ragnaros! ¡El que ya era anciano cuando el mundo aún era joven! ¡Oh, mortal! ¡Te atreves a entrar en mis domingos! ¡Qué mal! No se puede hacer nada Pero debes jugar más lento Y tener más lento en la mesa grande ¡Contra Mayordomo Executus! Nadie puede desafiar a la llama eterna Tú lo has querido ¡Perseguidlo! Yo les enseñaré ¡Les enseñaré a todos! ¡A todos! ¡Incensados! Sirvo al Señor del Fuego ¡Incensados! ¡El Señor del Fuego llama! ¡Por la emoción! ¡Por la www! ¡Por la emoción! ¡Por el vuelo! ¡Por la emoción! ¡Gracias! vale, echemos copia hay que irnos de los guardos 3 y 2, 5 vale, vamos a ver 4 y 4, 8 y 4, 12 le queda 5 y nos la va a liar vamos a limpiarle la mesa y ahora lo matamos vale, Ragnar 2 vale entonces tú tú el 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 que ya era anciano cuando el mundo aún era joven bien bien está muerto super fácil ya está acaba aquí la luz no discrimina esta aquí esta la boca esta la boca esta aquí y Ragnaros podría acabar el trabajo pero no no hace falta muy bien muy bien pues llevamos 51 minutos ya en estos 3 jajajaja lo has conseguido la montaña es mía mía no hemos conseguido pasar ya estos 3 ya tenemos el diablillo para el brujo perfecto nos faltan los dos desafíos así que vamos a ver qué carta nos va a ver aquí ah vale muy bien vamos a desplegar los desafíos perfecto y nada vamos a separarlo en otro vídeo ya unos 52 minutos entonces va a ser un poco largo así que lo separo en otro vídeo más espero que os haya gustado el vídeo si sabéis comentad me gusta bonitos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego